Querían dedicar al sonidero latino esa melodía Que la escuchas en todas las esquinas del Distrito Federal Las escuchas con cualquier sonido del Distrito Federal Y hoy se las traigo con mucho sentimiento Para toda mi gente de Puebla ¡Levante la mano mi gente de Puebla! ¡Vaya la cumbia! ¡Súbele papá! ¡No! El tema se llama Regresa ¿Por qué te haces? Aquí, aquí en mi meridito corazón papá ¡Vaya la cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Ahora! ¡Mira qué dolor! ¡Mira qué dolor! ¡Sambonso! ¡Dale mi niño! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Escucho! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡No! ¡Es por ti! ¡Dice! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Dice! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Regresa y ven mi vida! ¡Regresa, amor mío! ¡Regresa y ven mi amor! ¡Súbele papá! ¡No me hagas más sufrir! ¡Dicen! ¡Nei más llorar! ¡Dale mi niño! ¡No me hagas más sufrir! ¡Dique! ¡Nei más llorar! ¡Suéltala! ¡Upa! ¡Mira qué bonito! ¡Upa! ¡Que llore! ¡Que llore! Que llora, que llora, que llora, que llora Que dolor siento en mi corazón Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa, ven mi vida, mi amor Regresa, ven mi amor Dale mi rey No me hagas más, tú dices Y más llorar No me hagas más, tú dices Y más llorar Regresa y ven mi amor No me hagas más, tú dices Y más llorar No me hagas más, tú dices Y más llorar Mi chica es con mi amera La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore A Chaparri Putra, Desconocidos 13 Para César M.B., Enix y Bonero Dedíqueselo Con la máxima tonidad del barrio El Harder de los pavoritos Suéltalo Dale El Matuská de Miradas Y todos los brothers Miradas Amosote B Para Dani, Bairdor y Chá Buker El Matuská de Miradas El Matuská de Miradas El Matuská de Miradas El Matuská de Miradas